Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal sobre Conqueror's Blade y os traigo otra noticia sobre la unidad nueva de Asigaru. Y como dije pues hace una semanita, iban a traer nuevos eventos a partir del 3 de agosto y MyGames ya nos ha traído esta noticia que el evento va a ser del 3 al 17 de agosto. Vale, Asigaru, eventos y ofertas. Dice, los tiradures Asigaru ya han puesto el pie en el campo de batalla de Conqueror's Blade para celebrar la llegada de esta unidad con mosquetes puede disfrutar de super ofertas y emocionantes eventos hasta el 17 de agosto. Juntos hacia la victoria, el modo PvE que ya lo traje, creo que lo traje al canal, no lo recuerdo. Creo que YouTube me lo echó para atrás y no lo pude traer, pero bueno, vais a tener vídeos sobre este nuevo modo que sí que lo estuve jugando en Twitch, pero sí, a YouTube no pude traerlo por copyright. Pero bueno, prepárate para defenderte hasta el final en este modo PvE que regresa juntos hacia la victoria. Luchad junto a Lord Fujimura y protegerlo de las oleadas de enemigos. Si ganas, recibirás puntos de escudo que a su vez te permitirá conseguir escudos a Asigaru que podrás intercambiar por recompensas increíbles como la unidad de tiradores Asigaru, pergaminos de maestría poco común, tratados y más. Juntos hacia la victoria acaba el 17 de agosto, o sea que podemos conseguir escudos hasta el 17 de agosto. Pero el intercambio estará disponible hasta el 24 de agosto, así que intercambiar se ha dicho. Vale, más cosas. Mejora tu fondo de armario con cofres de indumentarias. Usa tus llaves de oro para desbloquear cofres de indumentarias especiales en el menú G hasta el 17 de agosto. Más cosas. Cofre de indumentaria del monstruo marino. Sumerje en las profundidades del buen gusto y desbloquea objetos increíbles como la espada corta y escudo serpiente de Midgar. Otro cofre de indumentaria del ejército Onibi. Haz historia de la moda y desbloquea objetos magníficos como la indumentaria de héroe Onibi. El conjunto de montura de caballo de Temmu y la indumentaria de unidad guardia Onibi. Paquetes de cadenas de oro. Las recompensas, a ver, hasta el 17 de agosto puedes subir la escalera de cadenas de oro para conseguir mejores paquetes. Consigue el primer paquete de cadenas de oro gratis para poder comprar el segundo y seguir hasta conseguir el premio final. Una caja de planos de héroes épico. Las recompensas incluyen tratados, bronce, llaves de oro, piedras del artífice, medallas de honor especial, sabiduría épica, medallas de unidad, agua de loto y cuervos divinos óptimos. Dice aprovecha el caos Asigaru hasta el 17 de agosto. Pues nada gente, esto es. Los Asigaru se van a poder conseguir a través de este modo PvE que la verdad no me entusiasma demasiado. Pero una cosa que aquí no dice, que he entrado antes sin game en el juego, es que lo podéis conseguir por 100 escudos de Asigaru. Y creo que no va a costar demasiado conseguirlos, así que bueno, esperemos que se puedan conseguir fácilmente. No sé cuántos escudos puedes conseguir por cada vez que juegues el modo PvE este, de Juntos Hacia la Vitoria. Pero estaré en Twitch durante estos días jugando a Conqueros Blade, desbloqueándolos. Así que cualquier pregunta o cualquier cosita me lo podéis decir en Twitch o incluso aquí en los comentarios. También otra cosa, en los próximos días también subiré gameplay de esta unidad cuando la desbloqueé y esas cositas. Y pronto tenemos la nueva temporada de Conqueros Blade que en cuanto tenga noticias también os lo iré informando. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.